Quedate en Canal 4 Marcos Paz A continuación, Marcos Paz, la otra mirada Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz El porqué estamos viendo, la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Estudio 10 Arquitectura, inmuebles, Sergio 10 Proyectos, diseños, dirección de obras Construcciones, planos municipales Estudio 10 Arquitectura, inmuebles, Tatiana 10 Ventas, tasaciones, alquileres, inversiones, administración, lotes En San Martín 88 O al 477-0380 Estudio 10 Estudio 10 Estudio 10 El carnaval El carnaval es una de las fiestas populares de mayor tradición en la historia de la humanidad Su celebración tiene su origen probable en los rituales paganos Abaco, el dios del vino En los festines que se realizaban en honor al buen Apis en Egipto O en las Saturnarias Romanas en honor al dios Saturno Algunos historiadores precisan que los primeros carnavales se remontan a la antigua Sumeria Hace más de 5.000 años, pasando luego la costumbre de la celebración a Egipto y al Imperio Romano Desde donde se difundió por toda Europa Siendo traído a América por navegantes españoles y portugueses en época de colonización y conquista a partir del siglo XV El carnaval cristiano Con el paso del tiempo, el carnaval fue adoptado por los pueblos que poseen tradición cristiana Procediendo a la cuaresma El término carnaval proviene del latín medieval carnalevarium Vitar la carne Refiriéndose a la prohibición religiosa de consumir carne durante los 40 días que dura la cuaresma En la actualidad, el carnaval se encuentra muy arraigado a la celebración popular Alejándose de su significado religioso Alargando los festejos a los primeros fines de semana, del mes de marzo o a fines de febrero El carnaval durante la Edad Media y durante el periodo de las colonias Y la España de la época colonial Durante el reinado de los reyes católicos Ya era costumbre disfrazarse en determinados días con el fin de realizar bromas en los lugares públicos Hasta que en 1523 el rey Carlos I dictó una ley prohibiendo las máscaras enmascarados Fue el rey Felipe IV quien se encargó de restaurar el empleador de la máscara En el carnaval contemporáneo Con el correr de los años, el carnaval fue adoptando estilos diferentes según cada país En América incorporó elementos a orígenes y hasta alcanzó rebetes místicos precolombinos Hoy, esta expresión popular se celebra en distintas partes del mundo Haciendo que los escenarios donde se desarrollan Atraigan a miles de turistas de otras latitudes Para sentir, vibrar y cantar con el paso de las comparsas Así, por ejemplo, el carnaval de Rio de Janeiro en Brasil El de Oruro en Bolivia El de Venecia en Italia O el de Guayhuaychú en nuestro país Se encargan de transmitir los estados de felicidad que los caracterizan Haciendo que participantes y espectadores Se contagien con el audaz ritmo de las batucadas Disfrutando de un espectáculo lleno de brillo, luz y sonido sin precedentes Por la TV Pública Marcos Paz, la otra mirada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conocerla es como un despertar, es el goce estético donde el placer manda. Puna, valles, quebrada, yungas. Esta suerte de milagro terrenal impacta los sentidos y alimenta el alma. Para descubrir un panorama subreal, nada mejor que comenzar en las salinas grandes, que se desparraman en una superficie crocante, dividida en hexágonos, la sal de la tierra. Solo en la fascinante Jujuy se descubren lugares que conservan una equilibrada conjunción de adobe, piedra y mística armonía. Casabinto, en la capital de la Puna. Tradiciones hispánicas y aborígenes que aún perduran en valerosas y temerarias demostraciones de fe. La opulencia hispánica aún subsiste en Xavi. Este poblado se destaca por su contenido histórico. Antiguamente fue la sede de los marqueses de Tojo, que representaba una de las oposiciones feudales más alineradas e importantes en el continente sudamericano. Sin lugar a dudas, el recorrido obligado es la Quebrada de Humahuaca, ubicada en la provincia de Jujuy, de este norte argentino fantástico, atravesada por el río grande que entrelaza los pueblos de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Uquía, Humahuaca, Iturbe y Tres Cruces. Pueblos que producen amor a primera vista, casas de adobe que parecen brotadas de la tierra, cerros de colores, inmaculadas iglesias, antiguas colecciones busqueñas únicas en Sudamérica. Y una infraestructura que invita a quedarse, habitaciones en decorosa armonía con su entorno, ambientadas con colores de la tierra, y una gastronomía mezcla de lo internacional y lo andino, que exaltan los sentidos. La gastronomía de alta calidad es otra virtud de los rincones de Jujuy. El fuego que calienta, el barro que abraza y la piedra que sostiene, brindan un especial clima de descanso. Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, la Quebrada de Humahuaca, conserva una considerable riqueza arqueológica, traducida en pucaraz, antigales y sitios que esconden pinturas rupestres. Tierra de sensaciones, rebelde y virginal, así es Jujuy. De pronto irrumpe y se torna espesa, donde la vida florece y retosa. El paisaje de las Yungas. Densas selvas en las alturas, que invitan a la aventura, a la búsqueda de especies únicas y totalmente salvajes. Jujuy seduce desde el primer momento. Todo es motivo de exaltación. Diez mil años de historia, costumbres y ceremonias ancestrales. La ciudad capital conserva el sabor natural y el misterio del pasado. Una leyenda que se interna como un tesoro natural en lo más profundo de su tradición. Una amplia variedad de servicios turísticos, plasmada en sus hoteles, bares, restaurantes, empresas de viajes, transporte y un comercio en franco crecimiento, distinguen a la nueva ciudad. Sus cerros, valles y lagunas, la convierten en el lugar ideal para vivir sensaciones a flor de piel. En el norte argentino, Sudamérica, vive en Jujuy. Estudio 10, arquitectura, inmuebles, Sergio 10, proyectos, diseños, dirección de obras, construcciones, planos municipales. Estudio 10, arquitectura, inmuebles, Tatiana 10, ventas, tasaciones, alquileres, inversiones, administración, lotes, en San Martín 88 o al 477-0380, estudio 10. Queridos vecinos, un misterio guardado, Marcos Paz, la otra mirada. Biodiagnos, laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos, obras sociales preparadas y particulares. Doctora Mariana Parrota, Doctora María Julia Lazo, Biodiagnos, José Cepa 191-467-0435, Marcos Paz. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 La marca, librería, juguetería, anexo, kiosco, cuentos infantiles, gran variedad y ofertas de mochilas y útiles escolares. La marca, independencia, 199, esquina Avellaneda. Zapatería y zapatillería, Rodríguez. La casa que más barato vende. Ventas por mayor y menor. Zapatería y zapatillería, Rodríguez. Sarmiento, Esquina Güero. Telefono 477 2800 Marcos Paz. Un lugar escondido. Una esquina olvidada. Marcos Paz. La otra mirada. Un lugar escondido. 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 Atiende la doctora Valeria Aquino, especialista en reumatología, miembro Sociedad Argentina de Reumatología y Asociación de la Reumatología de la Provincia de Buenos Aires. Doctora Valeria Aquino, especialista en reumatología, pida turno al 477-3219, consultorios Valcarce 2035, Marcos Paz. ¡Eh, Dani! Ya está llegando la chacha, vamos a pasar acá. ¿Sabes a dónde? A los cabezas y raras. Esos tienen buen vino. Pero hoy mejor vamos, Paché. Albaca y harina, agüita que moja, aquí es la vida, pero en la rioja. Perfumando amores, se viene la chaya, se escuchan tambores, allá en la quebrada. Albaca y harina, agüita que moja, aquí es la vida, febrero en la rioja. La guita, la vieja, salió del estuche, se cambió las cuerdas, quiere que la escuche. Albaca y harina, agüita que moja, aquí es la vida, febrero en la rioja. El bombo legüero, suena sin desmayo, se eleva en el eco de Quito Carvallo. Se nota en las calles, el ánimo cambia, alegrando el valle, se viene la chaya. Albaca y harina, agüita que moja, aquí es la vida, febrero en la rioja. Albaca y harina, agüita que moja, aquí es la vida, febrero en la rioja. Con la sobremesa, después del almuerzo, crecerá la fiesta, con los topamientos. Albaca y harina, agüita que moja, aquí es la vida, febrero en la rioja. Ya se oyen las farras, cantar a los cangos, yayas y vidalas, de hoy, oro y navarros. Se nota en las calles, el ánimo cambia, alegrando el valle, se viene la chaya. Albaca y harina, agüita que moja, aquí es la vida, febrero en la rioja. Por la TV Pública, Marcos Paz, La Otra Mirada. Ahora en Marcos Paz, atiende la doctora Valeria Aquino, especialista en reumatología, miembro, Sociedad Argentina de Reumatología y Asociación de la Reumatología de la Provincia de Buenos Aires. Doctora Valeria Aquino, especialista en reumatología, pida turno al 477-3219. Consultorios, Mancarcia 2035, Marcos Paz. Un lugar escondido, una esquina olvidada. Marcos Paz, La Otra Mirada. Un lugar escondido, una esquina olvidada. Gente que viene y que va. Un querido vecino, un misterio guardado. Te esperan en Marcos Paz. El por qué estamos viendo, la otra mirada, que nos ayuda a pensar. En las cosas cotidianas que pasamos por alto, hoy vamos a disfrutar. Un lugar escondido, una esquina olvidada. La vía que no está más, un rincón en la plaza, un balcón adornado. Te esperan en Marcos Paz.